Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados Jorge González Durán, ¿cómo te va? Pues mal Sí, por eso no quiero voltear a verte Así es, mal Me llega así un olor, como que ya te moriste, ¿no? A naftalina No te sabe A ti no te alcanza a llegar ese... Un olor a gas Un olor a gas No me huele normal ¿No? Me huele común, como siempre ¿Sí? ¿Comúnmente a qué huele? Sí, pero yo no le iba a decir de lo tuyo Porque eso no nos lo has dicho Pues no me lo habían preguntado Toño Callejo, qué gusto que estás por acá Muchas gracias, no, encantado Muy contento de estar con ustedes ¿Sí? ¿Por qué estás tan pálido tú? ¿Pálido de veras? Sí, te ves amarillento Ah, puede ser No me ha soleado mucho últimamente ¿Será también la luz? Estoy viviendo de noche ¿Puede ser? Sí, quizá eso No me ha soleado mucho Contrasta tu color con el color serio Pero me voy a poner al día este fin de semana Con la firmeza de mi color Con la firmeza de tu color Y de tu carácter también Y me viste feo Además, es muy temprano Pues no sé, algo te debe haber pasado anoche Que te hicieron molestar No, para nada ¿Ese era el clima? No, más de usted ¿Ese era el clima? No, no, sí, sí da tiempo Rapidísimo Pues usted hace dar un enjuagón Pues nada más Ay, nada más ¿Del Rosario? Rusa Hola, ¿cómo están? ¿Usted se da un enjuagón o se baña? Yo me baño ¿Se zacatea? Todo el tiempo ¿Sí? Todo el tiempo Sí, sí, es obligatorio Si no, no me dejan entrar a casa ¿De plano? De plano ¿Cómo quedan de esa afuera, no? Fíjate que tengo 42 42 años de casado Y son de aguante, mano De aguante mío Yo no aguanto No, no, yo no sé cómo le haga a su señora Imagínate 42 años Aguantándola De despertar Oye, aguantándola Pero aguantándola Es increíble Increíble Ah, pues sí Pero ya Ya va buscando ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Cómo está usted? Gracias a Dios Hace tantos años que nos conocemos Ya hace muchos que no nos veíamos ¿Verdad? En paz, descanse Pepe Solís Estuvo Con él tuvimos el gusto De que nos haya presentado Sí, verdad Así es Y bueno Don Rodrigo Negrete Guzmán ¿Cómo le va? No, no vino Yo soy Cirilo Morales ¿No vino? No ¿Por qué no vino? Porque vino Cirilo ¿A qué se debe que me haya llegado? Y luego A ver, a ver Y ya entonces aquí me falta alguien Ignacio Agüero Su servidor Ah Entonces aquí le ponemos Cirilo Porque si no A ver A ver, Pati Ve nada más Al señor lo tuve Media hora ahí platicando En mi oficina Y no sabía cómo se llamaba, hombre Así me pasó la primera vez Que amanecí en un hotel No me registré correctamente Oiganme Claro ¿Qué les pasó? Ay, mamá Pues Estamos en este mes de diciembre En donde Esperamos Que muchas Mesas puedan Verse Plenas Con El alimento Con la comida Con lo que Se acostumbra En cada región De nuestro país Porque nuestro país es un mosaico De usos, de costumbres De formas de hablar De expresiones Y de comida Así es Efectivamente Independientemente de El señor del Rosario Sabe mucho De comida veracruzana Un poco Un poco El señor que sabe De comida chapaneca Chiapas Oaxaca 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 ¿También Oaxaca los dos? No No Guerrero Guerrero Compañero aquí de Guerrero Bueno Y luego tenemos Una zona de clase media De la Ciudad de México Pero es general Una zona Llena de antojitos Y de los mejores mercados Y de antojos De este lado ¿Cómo no? Michoacán acá Contigo Panizal O Paniagua O Anhuayzal Campeche ¿Verdad? No, Yucatán Campeche Él es de Chocholá No, Campeche Porque no estén Yucatán Sí, pero yo no conozco Yucatán O sea, puedo hablar de Campeche Pero hoy no voy Voy a hablar de Yucatán Ni de Campeche ¿De plano? De plano No sé de qué voy a hablar hoy De comida No, no Tú no necesitas hablar Se nota que te la has comido toda Sí Pero Bueno, pues yo A mí se me va Hacer agua la boca ¿Verdad? ¿Tú quieres empezar? ¿Con qué? ¿Con quién? Con Chiapas Pregúntales Pregunta Pregúntale Bueno, yo voy a comenzar aquí con Castillejos Porque había un tamal que yo no conocía en mi vida Conozco muchos tamales del país Pero por alguna razón yo no conocía el tamal de Chipilín Y cuando lo probé Porque en un aniversario de alguna cosa de Creo que de la incorporación de Chiapas a México Un 14 de septiembre Fueron al programa de radio con un grupo de chiapanecos Y nos llevaron una tamaliza ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Y los de Chipilín Me quedé pero prendado Son para mí los mejores tamales de México Qué bueno En Chiapas Hay una gran variedad de tamales Empezando por esto, ¿no? Estamos hablando de entre 11 y 12 tipos de tamales Estamos hablando del tamal de mole Que se le conoce Nosotros lo conocemos como tamal de hoja Que viene envuelto en hoja de plátano Como el tamal oaxaqueño Sí No, no es cual Más o menos Son parecidos Son parecidos pero no La preparación de la masa es diferente, ¿no? Es diferente Porque hay unos que están colados Hay otros como el oaxaqueño Que está la masa más Sí, el tamal de Oaxaca es muy especial Porque aparte de la gran variedad que tenemos Inclusive tamal de mole verde De mole negro De raja Tamal de dulce De chapil Nosotros le llamamos chapil No chapil No chapil No chapil Decimos nosotros en Oaxaca Pero estaba Sí, adelante compañero A ver el micrófono El tamal de hoja Como lo conocemos Que es el tamal de mole Pues lleva una serie de ingredientes Entre ellos Este Plátano Este El mole, obviamente Son unas pasas Pasitas Luego tenemos el tamal de bola Así lo conocemos Que es el tamal de carne de puerco Que viene envuelto en hoja de maíz El tamal de chipil Que son los más conocidos Tenemos el de toro pinto Tenemos el de hierba santa Y en navidad ¿Qué se come? Lo tradicional ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional es el cochito El cochito Es un alimento Es una comida preparada Con carne de puerco Allá nosotros le decimos al puerco Cochi Ah, de cochinito De cochinito Obviamente los tamales Y el tradicional pavo ¿Pero cómo lo preparan el cochino? Como carnitas Con alimento El cochito El cochito Como se le conoce A este platillo Lleva una Salsa Con una serie de ingredientes Es un adobo, ¿no? Un adobo Es un adobo Preparado Muy deliciosa Es más la tostillita Del cerdo ¿No? Entonces es muy rico Este platillo Es también muy tradicional De allá Lo que hablábamos Del chipilín La El chipilín Es una planta No crece mucho Y curiosamente Cuando empezó a arribar Un número importante De chiapanejos A Cancún Todo lo que es la zona De los Asentamientos Irruglares Milagro Todo hacia Leona Vicari Avante Milagro Toda esa zona Estaba Estaba Tupida De chipilín Entonces Se la fecharon Y empezaron a hacer Tamales de chipilín Aquí, ¿no? Este Bueno, es delicioso Digo, son más o menos Once, doce variedades De tamales Y el maíz pegado El frijol pelón El toro pinto El toro pinto Es frijol tierno También delicioso Muy, muy rico Es como Sí, fíjate Aquí lo hacen Aquí lo hacen Con frijol Este Más No, menos tierno Por decirlo de alguna manera Ella es tiernito Es un frijolito Entonces acá en Navidad Allá en En Chiapas Están Aquí en Cancún En Navidad Donde están los chiapanecos Viviendo ahí Conviviendo, etc Se va a cenar cochito En muchas de las casas Sí Lamentablemente Y Son muy pocas Las mujeres chiapanecas Que están en Cancún Tengo que reconocerlo O sea Son muy pocas Las que saben preparar Los tamales Pero el cochito No es tamal Estamos hablando Del marrano Sí, pero también Estamos hablando De esto Incluso Yo tengo que decir No saben guisa Tengo un recetario Muy pocas Muy pocas La verdad Saben guisar Quiero decirles Que lamentablemente Estuve dedicado de salud Y una de mis hermanas Vino de Tuxlau, Tierra Sí Y Las dos semanas Que estuvo aquí Pues yo me Disfrutó Disfruté Porque realmente Todos los días Me hacía Un alimento Chiapaneco distinto Un día tamales De bola Otro de mole Pues hay que decirles Que ahora que está La situación tan crítica Para la cuestión económica Etcétera Allá en Chiapas En las cantinas La botana Es el tamal de chipilín Y es delicioso Porque además Le permite a uno Beber mucho Yo ahí me he comido Todos los tamales De chipilín En las cantinas Bueno La verdad es Que allá es una delicia Ir a las cantinas Lamentablemente Ya pasé por esa etapa Pero Pero lo disfrutaba Muchísimo Y este nunca fue A las cantinas De allá Allá son deliciosos Allá sí son botanas Allá sí son botanas Pero bueno Oye ¿Y tu esposa Que sabe cocinar Deja que nos platique También con Chirino Si no nos va a dar tiempo Ya Nos tenemos que ir Adecuando también Y ya No solamente sabe Preparar ella Alimentos Y platillos De allá de Chiapas Sino que también Ya aprendió A preparar cochinita Así que Algo vamos a aprender Bueno si han escuchado Nosotros El micrófono Nosotros La asociación de guerrerenses Aquí en Quintana Roo Lo podemos decir En el estado de Quintana Roo El día que usted Guste Y diga ¿Sabe qué? Pues no es entre semana En sábado Le traemos los antojitos Porque aquí Si hay mujeres guerrerenses Que saben cocinar Ah Yo no lo sé Que no llevan mujeres Dije No todas saben cocinar Ahora ¿Quiénes tienen más hijos? ¿Los chapanecos O los guerrerenses? Eso va Bueno ¿Qué pregunta? Durante años La asociación de nosotros Tiene 32 años Ha ido cambiando De dirigentes A lo largo de los Años que tenemos aquí Este puesto Que fuimos Pioneros De la vida turística En Quintana Roo Sobre todo En Cancún Entonces Este Hemos Todos los que movían La pancita en Acapulco Nos llegaron acá Sí Así es Por un peso Así es Entonces Este Si tenemos una validad De De este De comidas ¿En Navidad qué se cena? En Navidad Pues como dice Este Nuestro amigo Chapaneco Pues por en Acapulco Pavo Como aquí O sea nosotros Cada año celebramos Hacemos el pavo De diferentes maneras ¿No? Pero horneado Pero sin olvidar Que tenemos Este Como aquí La cochinita Nosotros tenemos Relleno guerrerense ¿Cómo es? Es El cochino También nosotros Allá en la costa chica Se le llama Cuche El este El marrano Entonces Es relleno De Carne molida Verduras Que tiene la Este La carne Y el día que usted Guste Con gusto lo traemos Y no hacen En En Navidad El Pozole este Que le ponen Sardina Y pollo Y no sé qué Es verde ¿No? Ese pozole Sí Lleva sardina Chicharrón Queso, aguacate No es una Es una mezcla Una bomba La verdad que sí es Albañiles Eso no lo come casi La gente de Guerrero La gente normal No sé Yo lo he comido En alguna fiesta Yo soy normal Nunca me quiero comer Albañiles No, no, en serio En serio El pozole Pozole es de las cantinas Y de Básicamente de Acapulco Sí, de Acapulco Bueno, aunque el pozole Es de Chilpancingo Sí Nace en la zona centro Del este Del estado De Guerrero Pero no es comprensible Porque es como un chop suey Ya ves que en Chilpancingo No hay mucho de dónde comer Entonces Pues lo que haya Lo que haya Ni modo Yo creo que fue en Iguala Yo creo que fue más en Iguala Que en Chilpancingo O sea, está igual Fuera de Taxco Porque igual era el paso El paso obligado Del turismo Hacia Taxco Y hacia Acapulco Y ahí se empezaron a hacer Yo recuerdo hace 50 años Que ahí empezaron a hacer El pozole Pero el pozole Con salinas Y verde Le ponen hasta piedras Yo tenía un cociner Que le ponía marihuana Imagínate Nomás que usted se la sacaban Y se la fumaban No se la fumaban En Oaxaca ¿Qué van a hacer a Navidad? Hoy en Oaxaca Tenemos una gran variedad Muy importante Tenemos los tamales Tamales de la variedad De dulce De raja Como habíamos mencionado Los de mole Que son muy sabrosos Con hoja de plátano De totomosle Pero también tenemos La barbacoa Que hacemos en casa La barbacoa de res O la barbacoa de cerdo Adobado con chile guajillo Se mete al horno Con hoja de aguacate Y se prepara La pierna horneada También de cerdo Se hace Hace mechada Esa pierna Y se mete al horno También casero Y se va Se va Llevando a flama Muy bajita Para que quede muy suave Y sabrosa Y jugosa No seca Y esa comida Es la que se reparte En la reunión Que tenemos Con nuestros familiares Amigos En Navidad Y en el fin de año Porque si celebramos Nochebuena Y también el fin de año Llevamos las dos Así es Del Rosario Allá en Veracruz Fíjate que en Veracruz Es muy variada El fin de año Porque Veracruz Tiene muchas regiones En la región del norte Del estado El Sacahuel Es básico En todos los inviernos No es albur ¿Verdad? No, no, no El Sacahuel Es un tamal Es un tamal De la región de Tuzpan De por ahí La Huasteca El Sacahuel Es un tamal Similar al que hacen En Oaxaca Al que hacen Similar Con carne de cerdo Y alguna gente Le pone carne de pollo Pero es un tamal Similar El tamal Es un producto Un producto similar En todo el sudeste De México Inclusive Cambia un poquito La variedad Hacia el norte Del país Pero es igual Con la misma masa La masa colada Cuando él dice El chipilín Pues yo como El mejor tamal De chipilín Que como Es el tabasqueño El que es mi mujer De Bacuspana Que le pone Fijol pelón O sea Cada tiempo Pero el tamal Siempre es Un alimento De la zona Del norte del estado Y la zona indígena Del estado En Veracruz Se come En diferentes regiones Vamos a ver Mira Córdoba Que es una zona Muy 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 española Se come Bacalao Desde hace muchos años Pierna Jamón Que es el que lo traen De España escondido Igual es en Veracruz En la cuenca del Papalopan Es muy muy diferente Porque en la cuenca del Papalopan Que es la única región Donde tiene un proyecto Muy muy este Muy local Para los fines de años Se come En una comunidad Completa La gente Participa en las calles Y hacen tamales Hacen picadas Hacen mole Hacen pierna Hacen bacalao Hacen pollo Y lo increíble Es que hacen El coxito de Yucatán El idéntico Al coxito de Yucatán En Veracruz Lo come todo el mundo Con diferentes nombres Pero es el coxito de Yucatán Pero si la comida En Veracruz Es muy variada Y si tiene muchas Muchas partes Tiene unas particulares En cada región En Michoacán Michoacán Bueno También varía De acuerdo a la Al nivel socioeconómico De la gente ¿No? Sí Hay quien Obviamente En los hogares De más alto nivel Económico Pues tienen la influencia Del pavo ¿No? Con el pavo Sin embargo En lo popular La gente Acostumbra a comer Las enchiladas Sobre todo en la región Esta del lago De Chapala No estamos pegados O sea Mi zona Ahí es la zona De Zaguayo Pegada a la barca Jalisco Pegada al lago De Chapala Tiene una influencia Muy marcada Del estado de Jalisco Por ejemplo El pozole Con cabeza De cerdo Es el pozole rojo Con cabeza De cerdo Que se hace Para la navidad Por ejemplo Los tamales Las corundas Las corundas ¿No? Y los tacos Dorados También ¿Sabes cómo se llama La corunda En Veracruz? Cabeza de perro Increíble La corunda Y el tamal De ellos En Veracruz Se llama Cabeza de perro Con una variedad Le ponen Pedacitos De chicharrón Pero El chile El chicharrón No, no La corunda Solamente lleva Una salsa exquisita No, pero eso Roja Pero es el tamal De ceriza Sin carne Sin nada Es de masa blanca Es delicioso Es la diferencia De Veracruz De poner en la corunda Y se envuelve Y se envuelve En las hojas Del maíz En las hojas Pero de la milpa No, se envuelve En esas hojas No en la hoja Del amazor O del elote En las hojas De la milpa Vaya De la mata Sí, no lleva nada Lo otro que se usa También son las enchiladas Estilo Jalisco O sea, se come en esa zona ¿Cuáles son las enchiladas Estilo Jalisco? Esas fritas O sea, agarras Agarras las tortillas Haces un mole Con chile guajillo Y se fríen El bajillo No como las enchiladas suizas Que aquí luego las envaduran después Nosotros tenemos una mesa oficial Ahí en Una oficina que tengo Ahí en el McAfee Y hoy comimos Buñuelos Buñuelos de viento Se llama Ajá O sea, tengo un encargo Inclusive si quiero Le traigo un buñuelo Ahorita usted Todos los fines de año De hecho, perdón Ahorita que mencioné Yo traigo precisamente Los buñuelos de Oaxaca Los que se hacen tradicional De 50 centímetros De diámetro Y son así Eso le llamamos nosotros Ojuelas Ah, bueno Nosotros le llamamos En Oaxaca En la capital Buñuelos Y los puede usted Saborear ahí en la capital En donde está El Sagrado Metropolitano De la iglesia Sí, lo conozco Ok Y cuando tú te acabas Tu buñuelo ese Así que te lo espolvorean Con la azúcar Con la miel Y con el totomosle Para que te agarre sabor rico Más todavía el dulce Te lo acabas Y agarras el traste Agarras la cera Y la revientan La truena En el piso Yo fui el primer Sabantero legal En Cancún Porque Juan Carrillo Estuvo antes que yo Pero yo soy legal Juan Carrillo Era Pero estaba yendo Y me va a levantar La madre Pero yo fui el primero Estaranteo jugo en Cancún Y nuestra comida No era Veracruzana Nuestra comida era Quintanarruense Con los gustos De los ricozanos Jorge ha estado en mi casa En Tlacotalpan Y que te diga Cómo se come Tenemos una señora ahí Que nos hace Lo que tú quieras A ver Un tamal oaxaqueño Y hace tamal oaxaqueño ¿Por qué? Porque es similar todo ¿No? La comida es muy similar En cuanto a los tamales Y en cuanto a los comerciales También Sí, también Sí Ahorita regresamos Así es Estado de los estados Tlacotalpan Quintana Roo Vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque Tej Deja Las cosas Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews punto com punto MX. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Jorge González en Campeche. Ah, pero les quería preguntar, los tamales siempre se envuelven con hojas de plátano y de maíz. Nada más, ¿verdad? Esa es la envoltura del tamal, ¿verdad? Hay un tamal en el sudeste que lo envuelven con papel. Ah, eso es interesante. En Tabasco hay un tamal que lo envuelven con papel, el papel blanco este. El de estraza, el de cera. El de cera. En Campeche es el pavo relleno, relleno de carne molida, de queso, con todas las pasas. También en hojas. Y el bacalao, que realmente no es bacalao, es raya, porque en Campeche no hay bacalao. Entonces, se hace la raya, pero todo el mundo por alguna razón le dice bacalao. Así es, a la viscaína, porque está así guisado con cosas. Al estilo campechano, ¿no? O sea, bacalao, que es raya. Que es muy rico. Pero es muy rico de cualquier manera. Así es. Bacalao. Sí. Allá por tus colonias, ¿qué es escena? Pues el bacalao es todo un contrasentido. Y me llamó la atención lo que dijo, este, Chocos. Chocos. Guillermo del Rosario. No, lo conozco desde ayer. Este, el bacalao es todo un contrasentido. Y más en Veracruz, porque el bacalao no vino con los andaluces. No. Vino del Mar del Norte. Así es. Y es una costumbre que se extendió de la colonia española riquilla, de la capital del país, que eran los que tenían añoranzas por aquello y se trajeron el bacalao. Aquí el bacalao es perfectamente desconocido, ¿no? Ni siquiera es de nuestras aguas. Y así se fue amestizando todo, ¿no? El pavo, el... Y, pues, depende de la economía, ¿no? Pues, si andas muy fregado, bueno, pues, a lo mejor tamalitos, pero si andas bien, pues, serán carnes finas. Eso depende de, 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 pues, cómo anda tu bolsillo, ¿no? Pero aunque andas tu economía bien, si tú eres de una clase baja y que estás acostumbrado a comer los tamales, el pozole, a lo mejor enriqueces más el pozole, le pones más cabeza de puerco. Más cabeza de puerco, sí. Pero no compras pavo, porque tu costumbre de cenar... No, pero ¿cómo lo tienes de siete meses atrás? Yo estoy hablando de, de, de... Ya las clases medias... Más bien la clase media de la ciudad de México, media, media alta. Que es donde yo me, me desarrollé. Pues eran, prácticamente se repetían en todos los lugares. El son sopago ese que me queda re gordo. El, el, el bacalao, que finalmente era carísimo, porque en aquel tiempo era carísimo. Porque decía el de bacalao, que venía de Noruega, y que no sé qué rollos, y chiles, y cosas por el estilo. Y un caldo a lo porto, y cositas por así, porque era como una... Y Terry. Terrible, que después pasó a ser Torres Diez. Torres Diez, sí. Que es un, algo similar al coñac, pero no tan caro. Que además es un coñac español, el Torres Diez. No, con el Torres Diez se te suben las hormigas. Es un brandy, ¿no? Es un brandy, pero ya, ya... El Terry era el... Se deja beber bastante, bastante bien. El coñac orriente de España. Ah, el Torres Diez. El Torres Diez. El Torres Diez. Del país y de la Ciudad de México. Y... Se te suben las hormigas. Sí. Ese es el bacardí, coño. No, no, el bacardí no es tan dulce, ¿no? Con el Torres Diez es terrible. Y además son unas crudas. Sí. El bacardí es parecido. El bacardí es para despintar paredes. Sí, sí, sí. A mí me tocó, entre muchas regiones, yo viví en la Norbarte, en la Roma, pero de las más curiosas, viví en Peralillo, por ejemplo, ¿no? En alguna época. Y ahí los sabores son de estos clásicos, desde luego el pavo y todo, pero todo lo que acompaña la Navidad o esas fiestas son esos sabores muy tradicionales, están relacionados con la piñata, la piñata antigua, ¿no? El ponche, el tejocote, la caña, la mandarina. ¿Te cojote? 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 Entonces, esos sabores, ¿no? En veracruz es diferente. ¿Te cojote? Repítelo. Ah, ¿te cojote? ¿Te cojote? Pero ese sí lo conocen, ¿no? Ajá. Pero no le hagas así. Es ácido. Es ajocote. En fin. Y bueno, Tomás te tomaba todos los días ponche y casi todos los días estaba esperando así algún guiso navideño. Lleva eso, lleva... Sí, eso es bueno. Buñuelos. 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 Caña. El ponche lleva caña, guayaba, te cojote. Y claro, pues canela y el albíbar este maravilloso. Piloncillo. Piloncillo. Es un aspectivo... Sí, su chingere. Que era el ron negrita, que era el ponche de Granada. No podemos hablar todos porque no sé, la gente no entiende. Nosotros sí oímos, pero los micrófonos salen al mismo tiempo. Ah, no, yo digo que en esos ponches, una cuestión familiar, supongo que ampliada, ¿no? Era un ron jamaiquino que se llamaba La Negrita, porque era muy especiado. Entonces, este, canela y no sé, reforzaba el sabor del ponche. Se volvía más dulce y te ponías hasta atrás sin que te dieras cuenta, porque alcohol y caliente, imagínate, más dulce. Pues por eso acaban pidiendo posadas y con porero, pues sí. Sí, pero con la comadre. Mira, yo quiero platicarles un... Espérame, espérame. ¿Qué más? El pavo era infaltable y de celo los recalentados, ¿no? Porque en la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México hay una costumbre de tortas. Que no es la torta nada más simple, que la abres, le pones... No, 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 ahí se le pone aguacate, mayonesa, cebolla. Bueno, le quitas el migajón primero. Le hacen... es todo un grito hacer una torta en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, son tortas... Además, había que pasar otra vez a la plancha el pavo con mantequilla. Ya estoy ensaboreando ya de la... Sí, sí, sí. Los recalentados con las tortas son infaltables. Es que hubo... hay una situación. En la Ciudad de México, al llegar las personas de todo el país, pues se hizo una gran mezcla de sabores y de comidas y de costumbres, etc. La tradición general, cuando se tiene una clase media, es los romeritos con mole, sus tortas de camarón. La hispánica. Está el bacalao también, que a diferencia del bacalao en trozo, este, según dicen, bueno, pues como lo hacían de lo que sobraba de las cocinas de la clase alta, entonces les dio por desmenuzarlo y de ahí que sea el... este, a la viscaína, que le llaman. Está lo que mencionábamos, el ponche. También muy común esta ensalada navideña que lleva betá de... Sí, naranja. Naranja. Cacahuates. ¿Qué cosa más o menos? Es también es infaltable. Es delicioso. La ensalada. Manzana, ¿no? Manzana picada. Le ponen jicama. Betabel. ¿Y de jicama? Sí, jicama, queso. No se ve, es crema. Hacen otra... Jugo de naranja. Hacen otra ensalada que es de manzana. Se acostumbra a poner una sopa seca, que normalmente es espagueti, para los niños, y una pierna horneada con... Lo pueden hacer dulce o la hacen complicante, o mitad y mitad para los niños y para esto. El pavo llegó muy tarde, porque a diferencia del interior del país, pues los guajolotes, ¿no? Era más fácil encontrar algunas zonas con casas que tenían vacas y se vendía leche bronca, o tenían gallinas y vendían los huevos, etcétera, a encontrar guajolotes. El pavo yo creo que llegó muy tarde. En el caso de la casa de ustedes, pues lo ponen, pero es adorno. Sirve para las tortas. Eso es el otro día. Pero es para tener ahí la tradición en Año Nuevo. En Navidad, no. El pavo es para Año Nuevo. Y, bueno, la celebración, por ejemplo, de los romeritos. Hay ciudades en donde no conocen los romeritos, como no se conoce el chipilín. Aquí no se conocen los romeritos, ¿no? La suegra, por ejemplo, de Carlos Cardín, los hace muy ricos. Es la zona del mole. Y además es zona del mole. Ni lo conocemos ni nos acostumbramos con meses. Pues es delicioso. Son muy sabrosos. Sí, los he probado. Es como los guauzontles, que tampoco se consume en todos lados. Y hay variantes de la gente. Con mole negro de Oaxaca, que no era con mole negro, pero hay quien ya le pone este... Con chile pasilla. De hecho, los romeritos que usted menciona en Oaxaca, por ejemplo, son con mole de coloradito, que es un mole que es un poco dulzón. No es ni amargo como el mole negro, ni tampoco es picante como el rojo, sino es un poquito más cargado a lo dulzón. Y es muy, muy delichoso. Se combina muy bien con los romeritos. Se da una mezcla muy, muy buena. Bueno, hay otras hierbas, por ejemplo, los quintoniles. Los quintoniles tampoco se conocen. El mole, el original, el mole original que se come en la Ciudad de México, bueno, en algunos restaurantes, que es el tradicional azteca. Por ejemplo, no es dulzón para nada. Sí lleva cacao, pero no azucarado. Es más bien fuerte, es un sabor fuerte, no es tan suavecito. Ese mole, los españoles lo endulzaron con el chocolate. Sustituyeron el cacao por el chocolate, además por comodidad. De ahí sale, pero el original no es nada fácil de comer. Ahora, bueno, ya pasó una lima. El comer es muy fuerte. ¿Y los quintoniles existen todavía? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Hay quintoniles? Sí, en Guerrero. Y antes a las amantes le decían. Nosotros en Oaxaca, sí, inclusive los quintoniles que se consumen y es un platillo muy sabroso, muy tradicional, y los quintoniles que los cultivan en San Antonino Castillo Velasco. Son productores de todo, inclusive de las mejores verduras frescas que llegan a la ciudad de Oaxaca para las comidas de San Antonino Castillo Velasco. Es uno de los que provee la capital. Bueno, de hecho, el quintonil es uno de los mejores restaurantes de México. Te digo que a las queridas les decían quintonil. Pero al principio, ya después, ¿no? Bueno, sí, eso sí, la primera vez nomás. Hay una, ya cenamos, ya con Torres 10, con todo eso. Ahora, ¿con qué nos curamos la cruda en Veracruz? ¿Un plato? En Veracruz, el día siguiente del 31 de diciembre, se hace un chilpachole de jaiba en todo el estado. Seguro que te la quiten. Y con un chilpachole, y después del chilpachole, con una cerveza, con un poquito de torito de guatábana. En, allá en... Allá en Chiapas, lo tradicional es el seguirle. Allá no hay cruda. Sí, con el recalentado. Había, quería hacer un comentario con relación a algo que dijiste. Por ejemplo, en Chiapas todavía prevalece esto de las gallinas, el mole, gallina en mole, y los guajolotes. Sí, sobre todo, cuando hablamos de pavo, hablamos de pavo en lo que es la capital. Pues es un guajolote. Sí, pero el guajolote de rancho, el guajolote, no el pavo que venden en las... Pues es que es lo mismo. Es lo mismo, lo más sin pluma. Es un poco nada más que esto ya es... No, no, pero el guajolote, guajolote. La coconita. El que hay que matarlo dándole un... Con el cuchillo en el pescuezo, ¿no? El coluco. Y la gallina, ¿no? El huijan, lo que decía Tintana. Pero también, pero también, este... Está congelado y ya procesado. Sí, hay que ver que los tradicionales caldos, ahí en Chiapas, se acostumbra también lo que es la champaina. No sé si han oído hablar de este platillo, son con las vísceras. Sí. Sí. Es como la higadilla. La higadilla. Bueno, es la higadilla. Preparada, ¿no? Nada más que con diferentes... Allá, ¿cómo se quitan el guerrero a la cruda? Un caldo de camarón, un caldo de jaiva. ¿Con un caldo? Porque esos son típicos de los puertos. ¿En Oaxaca? Bueno, allá muy poca cruda, porque el mezcal es de muy buena calidad, no te da cruda, cuando es un buen mezcal. Pero si haces tu revoltura, si te empieza a ir mal, pues un buen menudo, un buen menudo bien picocito, así rico. Sí, otro cabo. Y, bueno, pues ya saben, la cerveza otra vez, una cervecita, y ya para que amarre. Ahora sí que, en gusto, pues ya si quieren, unos chilaquiles también bien picosos, también son muy buenos para quitarse esa... Ahí en esa zona, se acostumbraba luego el 25, no sé, matar algún puerco, para hacer carnitas, y en la mañana, o sea, se hacen los chicharrones y se saca lo que es el cuerito de leche, que le llaman. Que lo meten un rato, lo sacan y luego lo limpian de grasa, lo vuelven a meter. Y ya eso se lo pican con limón y con sal y con el tequila y la gente está peda todavía. ¿Qué pasó? ¿En Campeche? No, pues somos chilmachos de camarón. Y tiene que ser con tequila, porque si no se te pega, y si no le metes tequila, se pega el cuerito. Sí, chilmachos de camarón, tú los has probado, son deliciosos. No sé cuál sea mejor, si el de jaiba o el de camarón, pero... Yo creo que... No, no. Mixto, ¿verdad? Sí, así es. Mixto es muy bueno. Sí. ¿Tú con qué te las curas? Digo, te las curas. ¿Te las curas? Con nada. Cervecitas y pancitas, si hay, si no, chilaquiles. Yo tengo garganta aventurera, o sea, no tengo problema. Evita la cruda. No, no, eso en el caso de la gente que bebe, ¿cómo se llama? Mezcal. Mezcal. De con laca. Sí, es eso. O sí, con mezcalina cualquiera, así de drogado. Sí, es eso. No, no, no. Ah, te iba a pedir platicar una... Sí, es muy saboroso. ¿Cómo se pasa un ley 31 de diciembre en Alvarado, Veracruz? En Alvarado, Veracruz, dos meses antes, en las calles, por Manzana, se reúne la gente y hacen esto. Se ponen de acuerdo. La Manzana 25 en la calle Guerrero le toca el pavo. Y ellos compran pavos. La Manzana 24 de la calle Guerrero le toca el bacalao. Siempre es o tiburón o raya. Así es. Nunca... Entonces, a la manzana y entonces se van repartiendo. Y al final, la manzana uno se la dejan a los niños. Ahí se la dejan a todos los niños. Entonces, en cada manzana o en cada dos o tres manzanas ponen una orquesta o un grupo musical y los jarochos están con los niños. Entonces, la fiesta es el 31, empieza el 31 a las 8 de la noche y termina el día primero a las 12 del día. Y ahí, todo mundo al Chilpachol le deja ir. Y todo lo hacen al estilo Alvaradella. Al estilo alimentando madre. Al que le junte. Estado de los Estados. Y ahí, todo mundo al Chilpachol le deja ir. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Sí, una panza con pata y callo. Le pones allá una salsa de molcajeteada. Molcajeteada, así es. Qué cosas comen. Qué ándale. ¿Con qué chile? Tortillitas hechas a mano. Con el que andas a mano. Lo haces al burro. Ay, 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 perdón. No puedo. Es que estábamos en la cartina con los tamales de chip. No te molestes, no te molestes. Pero la comida más insípida en Navidad es la de Guerrero. En serio. Esta es la porción de Guerrero. Yo viví ocho años en Guerrero. Y comí el 31 en Iguala, en la capital, en Acapulco, en este Iguatanejo. Nunca se comía bien el 31. Ni el 24. No sé por qué, o sea, no es. La comida es gringa, 100%. No, no, la comida, no, no, nosotros, yo tengo una experiencia de cocina de Guerrero. Eran básicamente la influencia gringa, gringa a Guerrero. Bueno, hay en Guerrero el pescado a la talla es delicioso. Delicioso, verdaderamente delicioso. ¿Sabes cuándo se conoce el pescado a la talla en Guerrero? 35 años para acá. Pues es la edad que yo tengo, chocos. Usted conoce desde cuando hacían el juego así, fue el primer cocinio. Mira, mira, yo vivía en Guerrero hace 50 años. De ahí me vine para acá. Pero en Acapulco, aparte que movía en la panza, en este, en la, en, ¿cómo se llama? Cerca del aeropuerto, en, ¿cómo se llama? En la, este, ¿cómo se llama? En la, en la bahía esa, en la bahía de, no, no, en la bahía de, no, no. El pescado a la talla lo inician detrás de las vidas en la playa. Bueno, estamos hablando de la comida y si no se nos acabe el tiempo. No de la comida, del pescado a la talla lo empiezan en las rías. Es muy delicioso. Sí, en la ría, es muy rico. ¿Qué es el mismo tequinchis de acá? Es el mismo, nada más que... No, no, no. Con diferente, diferente, no, no. ¿Sabes qué es diferente pescado? Eso es lo que pasa. No, incluso yo creo que la preparación... ¿Qué pescado es el de... Ah, yo no sé, yo no sé, yo no ando preguntando eso. Lo del pescado no tiene que ver nada, el condimento. Sí, sí, sí. No está condimentado en Guerrero. En Guerrero. Son salsas, son chiles. Son chiles. Chiles costeños, chiles de, ¿cómo se llama? De árbol. Lo que pasa es que usan pargo. Déjenlo hablar, Chocos. Sí, pero son tres tipos de chiles que lleva y no lleva aquí en la cochinita, lleva un condimento. El agiote. Entonces, el agiote, eso no lo lleva allá, entonces, por eso, este, hace, en octubre nos invitaron a un canal de televisión de aquí a ir y llevamos, este, el pescado a la talla. Es delicioso. Entonces, este... Es de Oaxaca, realmente las nieves, las nieves de rosas, son las garnachas. Entonces, este, bueno, hablando de nosotros específicamente de las... entrando mes de diciembre en Oaxaca, podemos saborear los platillos y las bebidas que se hacen con la misma comunidad, ahí mismo con nuestros mismos, este, paisanos. Va usted a la fiesta de Juquila, a la de Guadalupe o a la fiesta de la Soledad, que son las tres vírgenes que se celebran en Oaxaca. Y es muy grande la fiesta. Usted sale de la iglesia de la Soledad, que se encuentra en la capital de Oaxaca, y saliendo de la iglesia, ahí puede usted comerse, primero, las nieves que me está usted diciendo, ahí las venden, las nieves de sabores. Pero las empanadas de amarillo, esas que hacen allá, las empanadas de verde, las bemelitas. Sí, pero no, tienen las garnachitas, pero no se llaman garnachitas. Esas son de Lismo. Son de Tuxtla. Y este... Ahí está un restaurante. Las pichanchas. Las pichanchas. Pero viene de Oaxaca. Y de bebidas, por ejemplo, el chocolate atole, que es delicioso, el champurrado, y el atole de leche. O sea, es una gran variedad. Y la famosa tlayuda, la que nos expande, la tlayuda que no falta en ninguna de nuestras fiestas. La asesina. Bueno, nosotros tenemos el tazajo y la asesina, a diferencia, cambia. Yo soy tablajero, es mi especialidad. Soy el mejor cirujano en eso. Y la verdad, las carnes, cómo tenemos las carnes asadas. Ya saben que en el mercado Margarita Maza, pues tenemos ahí ese corredor de comidas, de chiles asados, chile de agua que se produce en Oaxaca, que es muy sabroso, un chile que tiene aroma, chorizo. Yo creo que tan abundante como la comida oaxaqueña es la poblana. Nomás que ahorita no nos gustan las cemas, más que con queso de ese saladón y chile chipotle, quesillo. Sí, la poblana es muy rica. Sí. No, no, no. No, no sé. No sé, no sé, no sé qué más pesa. No. Las cemitas. Las cemitas, sí. No, nunca me han gustado gran cosa. No, no te gustan las chaminitas. Tienen polvo blanco, ¿ah? Las enmoladas. No, no. Las enmoladas tampoco. Bueno, eso es altiplano. Más bien es que hablamos, cuando hablamos de México, hablamos de todo el altiplano. Es más bien de monjas, así que... Bien hecho. Es muy rico. Sí, sí. Loredo es el restaurante que cada año se ganaba los premios por los mejores chiles. Y aquí hay un restaurante que hace chiles nogadas, que todavía es la de Lujo Aranches. Todavía tiene chiles nogadas. Y desde la cecina que decías tú, aquí hay un restaurante veracruzano, que las señoras de Oaxaca, que hace una cecina oaxaqueña de primera. El Veracruz, el de López Martillo. Sí, la cecina es muy buena. Hay una... Hemos hablado de comida muy abundante ahora, de acuerdo a cada entidad, pero hay un platillo, si le queremos llamar así, que creo que es el que abundará esta Navidad de acuerdo a las circunstancias, que también se ha hecho presente durante muchos años. El pollo rostizado. La gente trabaja, alguna otra, pues no tiene las posibilidades de tener una comida tan abundante como toda esta que acabamos de narrar. Pero un buen pollo rostizado con su bolsa de papas, chiles en vinagre. Y su pasta de frijol. Sí hay pasta de frijol, si estuvo usted trabajando, tampoco hay pasta de frijol, no hay más que la pasada por su... y unos buenos virotes, bolillos o baguettes, si se le quiere llamar. Y adelante. Es una buena cena de Navidad. Económica, sabrosa, reunión familiar, para la gente que trabaja. Sí. ¿Verdad? Sí, ya puedes comprar un planecito, valen como 60 pesos o 40 ahí en el... Y está muy bueno eso. Un alto porcentaje de hogares es lo que van a cenar. Su micrófono. Bueno, básicamente, digo, estamos hablando de que, sobre todo aquí en Cancún, los que conocemos Cancún, yo le calculo que en un 70% de los hogares, más o menos, su cena navideña y de año nuevo va a ser el pollo. Es muy sabroso, indiscutiblemente el pollo. Lo que nos lleva a pensar también que... Hay muchas comidas, es muy, muy sabroso. En algunos años, pues nuestros nietos en sus casas, pues quién sabe cuál sería su cena de Navidad, porque pocas veces probarían todo esto, y a lo mejor a sus mujeres, así como a las que platicaron, de las que nos hablaron. De las que no saben cocinar. Pues vete tú a saber. Ya con tanto pollo rostizado y sándwich. Pero que las guerrerenses sí saben. Pero por decir yo, nosotros vamos a cenar salpicón guerrerense. Ah, qué rico. Eso es una cecina, desmenuzada, bañada en huevo. Oaxaqueño. No, sí. ¿Vinotepa, de esas zonas? ¿Compró una asesina en Guajajaja? ¿Y qué más? No, también en Guerrero hay asesina. Yo lo sé en Vinotepa. No, también hay en Guerrero hay asesina en la parte de Acapulco, por el 30, todo por ahí. Van bajando, bueno, antes de las carreteras. ¿Por él? ¿Todas zonas hay asesina? Sí, van todos. Sí, llegan a Morelos. Sí, llegan a Morelos. Sí, llegan a Morelos. Que no hablen al mismo tiempo. A ver, perdón, quiero hacer una aclaración. Dije que no todas saben hacer tamales las mujeres. Ah, no todas saben tamales. Y saben cocinar. Porque no, ya hay asesina no las de Guerrero. No, perdón. Estoy aclarando eso. Estoy aclarando nosotros. Porque si no voy a hacer igual que Chocos. Nosotros porque hemos hecho exhibición gastronómica. Yo no he visto desde hace un año. Nosotros hemos hecho una diversidad de comida guerrerense, exposición gastronómica. Digo, el día que ustedes gusten, nos dicen con tiempecito y traemos los antojitos más sobresalientes que puede tener el Estado de Guerrero. Si la señorita nos hiciera favor de pasar para lucir su traje. La reina. Este es muy comercial. Por favor. La reina. No vengas comercial ahorita. Mija tiene haciendo más de 20 años. Mira qué bonito traje. A ver, el vestido. Mira qué bonito vestido. ¿De dónde es este vestido? Tómale el vestido, por favor. Muchas gracias. De la parte del centro de Oaxaca. Bueno, este vestido o este vestuario es de la región Sierra Norte de Oaxaca, de la región Mije, específicamente del pueblo de Tlahuiltoltepec. Es un pueblo muy conservador, por eso me gusta mucho este. Ya saben que en cuanto al folclore mexicano, pues es un mestizaje ahí. Y este, específicamente, pues este pueblo es, como les decía, muy conservador y es por eso que en el estampado ellos aquí plasman lo que es a su alrededor. Las montañas, el río, las veredas, las flores, el sol, todo esto es, todas estas figuras significan algo. Y este, y es por eso que me gusta mucho este, este vestuario, porque no está tan, este, el mestizaje, ya saben, como, por ejemplo, el de Veracruz, que es un poquito ahí con lo de español, los abanicos, aquí las peinetas, lo mismo que Campeche. Entonces, Oaxaca tiene unos trajes muy bonitos y es por eso que hoy traje este. Y en la Guelaguetza, el baile, ¿cuál es? Es de la sierra. Es el de la sierra. Ajá, es el mismo. Sí, en el grupo de Sierra Norte. Sí, es parte de las regiones que tenemos, la sierra, pero se compone, por ejemplo, con el traje de Tlahuitor Tepe, pero también tenemos Yalalac, que también pertenece a esa misma, este... Es el de la música de viento, de flauta. Sí, efectivamente. Es una música tan triste, tan melancólica. Sí, y muy fina, muy fina. Hace suspirar, ¿verdad? Sí. Sí, más que nada es como un rito, rito, este, el traje y el bailable de esta región, porque ellos, este, su bebida es el tepache y es para ellos una bebida muy sagrada. Es por eso que también la música es muy, este, un poco muy mística, muy religiosa, sí. Y también no cualquier persona lo puede bailar. Lleva sus... o sea, tiene el porqué de... Sí, 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 se les ve ahí muchísimo más estilizados. Y por eso no hay que regarla, ¿verdad? Claro. El regar el tepache. El regar el tepache. Estamos a punto de regar el tepache. A ver, Chocos, algo muy rápido ya, ándale. Rápido. Rápido, porque ya nos vamos, ¿sí? Pues, hay que ir al varado. ¿Hay que qué? Hay que ir al varado a fin de año. Ah, sí. No, no, rapidísimo. Yo invito a los señores para que este año sigan una tradición de mi hija. Mi hija regala 500 pollos en la colonia, coordinado con el DIF, que ya no va a ser el DIF. Regala 500 pollos en la noche de Navidad. Órale, 500, 500, 500. Y le damos 2,000 pollos a la gente humilde de la zona. Señor. Yo les invito. Bien, simplemente para comentar, el estado de Chiapas cuenta con 122 municipios. De acuerdo con nuestros afiliados, aquí en el estado de Quintana Roo, contamos con gente de los 122 municipios radicando aquí en Quintana Roo. La invitación es para que este 24 y 31, pues, obviamente, los chapanecos nos unamos y vivamos esta tradición o celebremos estas fiestas de fin de año con la mayor armonía familiar posible. Don Cirilo. Nosotros somos, tenemos siete regiones, Norte, Centro, Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, y hoy reciente la sierra. O sea, hoy ya tenemos ocho regiones. A excepción que de la zona de la sierra no está todavía especificado qué municipios pertenecen a ese grupo. Pero son ocho regiones y hoy tenemos 81 municipios. Oiga, a ver, ¿cuándo siembran unas amapolitas por aquí? Don Ignacio. Pues, primero agradeciéndoles el tiempo y el espacio que nos dieron. Y, pues, un saludo a todos los, a la comunidad oaxaqueña, a todos los trabajadores de Oaxaca que están en un hotel, en un restaurante. Tenemos una mamá, una amiga, necesitamos trabajar por nuestro México. Señorita, ¿cómo se llama? Mi nombre es Jenny Betviray Hernández Hernández. Muchísimo gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Su traje y ustedes están preciosos. Muchas gracias, porque esta es la belleza de nuestras mujeres mexicanas con esos rasgos. Híjole, ¿verdad? Gracias. Toño Callejo. Yo creo que se olvidó decir que estamos en la región del Caribe y del Caribe, por la influencia que hay. Se come el cerdo en todas las islas del Caribe, en los países del Caribe. Aquí deberíamos tener, para Navidad y Año Nuevo, también el lechón a la dara, que es un platillo del Caribe. ¿Cómo va? ¿A de acá? A la bada. Que cada quien coma lo que quiera. Súbele, súbele aquí. Que cada quien coma lo que quiera y lo que quiera. Para lo que le alcanza, sí. Pues sí. Yo, la verdad, el pavo paso. Me quedo con la pierna. Sí, a mí me gusta el pavo también. Los romeritos, pues en Semana Santa los como y en los restaurantes, pero el bacalao siempre me gusta. ¿Y el clarito? ¿El qué? ¿El pollo? ¿El pollo? Pues lo como. ¿El pollo todos los días? No, no, o sea, tiene un sentido festivo. O sea, si comes el pollo, pues aquí lo comes todos los días, pues ¿cuál es el sentido festivo del santo pollo? Digo yo, es una fiesta. Ahora, bueno, pues si no se puede, no se puede, pero lo ideal es que sea una fiesta. Claro. Es el, pues es un sentido festivo. No, pues sí, como decía aquel, más vale ser rico que pobre. Pobre del pobre del cielo, no va. Lo que hay que comer, si hay algo que comer en Navidad, hay que comerlo, hay que compartirlo con la gente que uno quiera. Hay que ser solidarios con los que están alrededor de nosotros. Sí. Y pues que la pasemos muy bien todos en Navidad con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Procurar que el que tengamos enfrente tenga también que comer. Así es, pásala bien, nada más eso, ¿no? Con quien sea, con sus parientes y familiares de preferencia, con sus amigos, con sus seres queridos. Pues a mí me... Y queridas también, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro. Sí, claro. Genérico. Sí, genérico. Para usar el lenguaje de guerra. Así es, claro. Pues yo tengo que extender a todo el país una disculpa de parte de mis paisanos nacidos en la Ciudad de México. Porque si los tamales están presentes en todo el país, ¿a qué manera de darles en la torre? Abrir un virote, meterle un tamal y comerte una guajolota, oiga usted. Son sofisticaciones. Es demasiado para cualquiera. Así que, por favor, una disculpa. A su beleza. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿No se disculpan? Ah, no, sí. Yo no estoy diciendo que no me la voy a comer. Ahí está. De chile se hacen tortas. Tecolotes, tecolotes, guajolotas y tecolotas. Sí, sí, sí. ¿No se disculpan? Bueno, yo vengo de Veracruz, ¿dónde era la llave y ya se llevó la llave al barrio? ¿Tú quedamos con Veracruz nada más? Pues sí. Sí, este, a ver si no la encuentra usted. No, 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 esperamos que... Gracias, gracias por el favor de esta atención. Muchas gracias a todos. Vamos a desayunar un día. Gracias. 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 Gracias.